Vamos a invitar a Manuel Contreras, también de la Universidad de Valparaíso, y quien nos va a hablar acerca del nivel del mar, mitos y realidades. Adelante Manuel, todo tuyo a la pantalla. Perfecto, ahí estoy compartiendo la pantalla. Se ve bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Impecable. Bueno, lo que les voy a hablar en estos 15 minutos dice relación con qué es lo que está pasando efectivamente en las costas de Chile. O sea, el nivel del mar está subiendo o está bajando, para decirlo coloquialmente, esa es la pregunta en concreto. Yo creo que todos hemos visto esta imagen o la hemos imaginado, ¿no es cierto?, nuestro planeta azul, donde la gran parte, las tres cuartas partes del planeta, están cubiertos por el océano global, ¿no es cierto? Y si le damos el ángulo preciso, aquí tendríamos la cuenca del Pacífico, ahí está América, ¿no es cierto?, por ahí estaría Chile, la Antártida. Vamos a ver que un tercio del planeta, en realidad, está cubierto por el océano Pacífico. Y nos da la sensación de que, en realidad, el planeta tiene mucha, mucha agua. Una curiosidad, por ejemplo, en el año 2012, ahí se estimó exactamente cuánto es la superficie del planeta, no es las tres cuartas partes, sino que es el 72 y algo por ciento. Pero si comprimiéramos todo el agua en una esfera y la comparamos con el volumen del planeta, el agua del planeta en realidad es muy, muy poca. El tamaño de la esfera sería ese. Y eso es porque cuando vemos el agua distribuida a lo largo de todo el planeta, en realidad nos olvidamos de que la profundidad, ¿no es cierto?, del agua en realidad es muy pequeña. Nuestro planeta tiene, ¿cuánto?, unos 5.000 kilómetros de radio y los océanos en promedio tienen 2 kilómetros, 4 kilómetros el más profundo, ¿no es cierto?, de profundidad. O sea, es un porcentaje, es una capa muy, muy, muy delgada, una lámina. Y cuando a uno, ¿por qué estoy sacando esto sobre la mesa? Porque cuando a uno le preguntan, bueno, ¿cuáles son los efectos del cambio climático? La primera respuesta es, se van a derretir los glaciales y como se derretan los glaciales va a subir el nivel del mar porque hay un aporte de más. Pero al ver esta poca agua que tiene el planeta, ¿no es cierto?, y empezamos a ver además su composición, nos damos cuenta que el 97,5% ya está en forma líquida en los océanos, un 2,5% es agua dulce, el agua dulce restante, y de ese, ¿no es cierto?, 2,5%, dos terceras partes, el 68%, se encuentra hoy en día en estado sólido. O sea, en los casquetes polares, ¿no es cierto?, en los glaciales, etc. Y eso, ¿se fijan?, es un volumen de agua extremadamente pequeño. O sea, si el volumen total de agua del planeta son 1.400 kilómetros cúbicos, los glaciales, ¿no es cierto?, y los caquetes polares apenas representan 24 kilómetros cúbicos de agua. 24 kilómetros, o sea, un cuarto a la distancia de Valparaíso-Santiago al cubo. Extremadamente poco. Entonces, yo siempre le hago un ejercicio a mis estudiantes que jueguen un poquito con los conocimientos de geometría. Uno puede asumir que el planeta es en realidad una esfera y no un geóide. El radio del planeta son 6.300 kilómetros, ¿no es cierto?, usamos esta fórmula que uno aprende en secundaria, que la superficie de una esfera es 4 pi r cuadrado. Tenemos el volumen del agua sólida, que podríamos repartirlo en el 72% de la superficie, ¿no es cierto?, y hay una pequeña formulita que uno podría aplicar. Y en conclusión, sabemos que si derritiéramos todo el agua de los casquetes polares y los glaciales, el nivel del mar alzaría potencialmente 65 metros, 64,7 metros, ¿no es cierto?, y eso que parece un número alto en realidad es incoherente, porque si revisamos la historia del planeta, por ejemplo, nos damos cuenta en el último 10% de la historia del planeta, 500 millones de años, de los 4.543 millones que ha tenido el planeta como historia, uno ve que el nivel del mar ha fluctuado 400 metros. O sea, estamos, ¿no es cierto?, pensando que la fluctuación del nivel del mar, en realidad, potencial, el derritir los glaciales, nos explica estos alzamientos tan importantes que ha tenido en el pasado el planeta. Si miramos los últimos 24.000 años, por ejemplo, la última recesión, uno se da cuenta de que hemos tenido cambios de 120 metros, aproximadamente, ¿no es cierto?, en el medio del mar. Y lo curioso de esta imagen es darse cuenta que en los últimos 6.000 años es lo que ha pasado, es lo extraño que ha ocurrido. Y lo extraño es que el nivel del mar ha estado estable. Lo normal del nivel del mar es que se esté subiendo, esté descendiendo. Tanto nosotros si lo vemos a una escala de millones de años, como si lo vemos en la escala de los últimos 20.000 años, eso es lo que ha pasado. Ahí hay toda una discusión que uno podría hacer, pero eso es otro tema ya, de cuál es la influencia que ha tenido esta estabilidad del nivel del mar en lograr que nosotros, el Homo Sapiens, haya logrado establecer la civilización, la agricultura, etc. Entonces, hay que buscar otra explicación de por qué el nivel del mar sube, o sea, si no es el aporte de los glaciales. Y la explicación es muy simple, se refiere a la dilatación térmica de los océanos. Si yo, para decirlo coloquialmente, caliento un líquido, le impregno calor, la distancia entre los átomos que conforman la molécula o la distancia del líquido se van a separar un poquito y se va a cambiar el volumen, se va a producir esta dilatación. El mismo fenómeno que ocurre cuando uno lo han puesto a hervir leche y ve, ¿no es cierto?, cómo la leche sube en la medida, ¿no es cierto?, que nos acercamos al punto de su ebullición. Entonces, esa es la explicación de por qué el océano global se infla, ¿no es cierto?, cambia de volumen. Y el planeta, producto del cambio climático contemporáneo, efectivamente ha cambiado más de un grado, un grado aproximadamente en los últimos 130 años, 140 años, y ese grado ha sido capaz de generar el fenómeno de dilatación térmica en los primeros metros, ¿no es cierto?, de la columna de agua, en la parte más superficial, y eso es lo que explica a gran parte el alza del nivel medio del mar a escala global. O sea, aquí el primer mito que quiero quitar solo de encima, ¿no es cierto?, es que el nivel del mar no está subiendo por el derretimiento de los glaciales, es un aporte por sí, pero no es el más importante, el más importante es porque el aumento de la temperatura genera este fenómeno de dilatación térmica, y esto hace, ¿no es cierto?, en el fondo que cambia el volumen de los océanos, y eso hace que alza. Y es un fenómeno, por lo tanto, global. Y hace 10 años exactamente, yo me encontré con esta figurita, que lo que trata de mostrar son las tasas de cambio del nivel del mar a lo largo de todo el planeta, y dos cosas me llamaron la atención cuando la vi, estos datos están en milímetros por año, ¿no es cierto?, y lo primero que observo es que el cambio del nivel del mar en algunos cuadrantes es positivo, en otros negativos, no es exactamente el mismo, aquí por ejemplo, está cambiando en la zona de Inglaterra, ¿no es cierto?, 1,8 milímetros por año, en la costa oeste de Estados Unidos está descendiendo, menos 2,2 milímetros por año, en la costa este está subiendo 2,6 milímetros por año, va cambiando. Y el segundo tema, ¿no es cierto?, además de que el nivel del mar, pese a que debería ser un fenómeno global, y localmente tiene cambios, es que había muchos más datos, se fijan, en el hemisferio norte con respecto al hemisferio sur. Aquí uno ve Australia, aquí no se engañan, este datito no es de Argentina, este dato, ¿no es cierto?, es de las islas de Portland, las Malvinas, ¿no es cierto?, porque en el fondo es Inglaterra quien estaba llevando ese registro y ese estudio, no había nada en esta zona. Entonces ahí empezó una tarea un poquito maratónica, de empezar a tomar los datos de los mariógrafos, tal como explicaba Pato, tenemos más de 40 mariógrafos hoy en día a lo largo de la costa, y algunos son, datan de la Segunda Guerra Mundial, o sea, de 1940 más o menos, o sea, 70, 80 años ya de datos, y esos datos, y esos mariógrafos, que cada una hora registran el nivel del mar, son el punto de partida, para poder estimar qué es lo que está ocurriendo. Si esto está subiendo o está alzando. Un pequeño concepto, uno tiene en realidad un nivel absoluto, donde yo trato de referir el nivel del mar, cómo cambia con respecto a un cero único para todo el planeta, por ejemplo, podría ser el centro geométrico del planeta, el centro planeta. Con respecto, y en contraposición tengo las estimaciones de nivel relativo, donde yo tengo un registro local, ¿no es cierto?, y lo tengo referido a un cero local, por ejemplo, el número de reducción de sonda, el nivel más bajo que puede alcanzar un puerto por las mareas, y hago los estudios con respecto a eso. Obviamente, este nivel relativo, ahí hay todo un problema de cómo llevo los niveles relativos a niveles absolutos, pero no vale la pena meterse en esto. Y bueno, después de 10 años, hemos logrado colocar estos numeritos, ¿no es cierto?, ahí en la costa de todo el Pacífico Sur Oriental, en realidad, nos dimos el lujo de corregir ahí ciertos valores, y hacer una buena estimación, por ejemplo, en Rapa Nui. Si nos damos una imagen de todos los datos disponibles que hay desde Colombia, Ecuador, Perú, ¿no es cierto?, y Chile, las series largas, ¿no es cierto?, que tenemos desde Buenaventura, en el Pacífico de Colombia, hasta Puerto Williams, en Chile, estas son nuestras series, que están registradas cada una hora, y esta fue nuestra base de trabajo, y logramos, quitando ahí varios problemas matemáticos que hay detrás, que son interesantes, o sea, hay las fluctuaciones del fenómeno niño, el problema de los cambios de tecnología de medición, en fin, la misma marea, y cuando se tiene que quitar, porque lo que uno quiere encontrar es la tendencia, cuál es el comportamiento principal de la señal, y lograr tasas de cambio, cuánto está cambiando el nivel del mar con respecto a, de un año con respecto a otro, y ahí estoy adelantando los resultados, ¿no es cierto?, lo primero curioso es que el nivel del mar no está subiendo, como uno esperaría en todos lados, sino que lo hace en algunos lugares, por ejemplo, en la Libertad, en el centro de Ecuador, lo hace aquí en San Antonio, ¿no es cierto?, lo hace, por ejemplo, en Punta Arenas, pero lugares como Tumaco, en el sur de Colombia, todo el norte de Chile, aquí mismo Valparaíso, el Corral, ¿no es cierto?, por favor, el nivel del mar relativo está en realidad en descenso, y los descensos son incluso bastante importantes, o sea, ¿qué está pasando acá?, a nivel del mar, a nivel global, por cambio climático, debería estar subiendo, pero si vemos los registros relativos locales, nos damos cuenta que el nivel del mar está, ¿no es cierto?, en descenso. Ahora, una segunda consecuencia de analizar esas series largas, es esta, de darse cuenta de que ciertos años, por ejemplo, en el año 82, 83, 97, 98, el nivel del mar estuvo, por algunos meses, en forma anómala, muy alto, 40 centímetros, 50 centímetros en algunos casos, más alto que lo normal, y eso es producto del fenómeno del niño, 82, 83, 97, 98, estamos hablando de los niños más importantes que hemos tenido en los últimos tiempos, y generan ondas planetarias, la onda Kelvin, el mismo cambio de la temperatura, genera también una dilatación térmica, y aquí uno tiene una ventana al futuro, ¿no es cierto?, de lo que genera un océano más cálido, con mayor dilatación térmica, y en el fondo aquí tenemos pequeños experimentos, acá en la natural, donde podemos ver cómo el nivel del mar, un poquito más alto, puede hacer las costas más vulnerables. En estos años, uno revisa la prensa, se da cuenta que marejadas, que no eran extraordinarias, generaban grandes problemas, y justamente porque el nivel medio del mar estaba en otro, estaba más alto. Pero volvamos a los datos globales, ¿no es cierto?, entonces, claro, aquí, estas tasas están con un respaldo de 5 millones de registros, detrás analizados, con toda la serie es larga, y uno puede ver que hay lugares donde el alza nivel del mar, en Ecuador, por ejemplo, son muy altos, y como les decía, les adelantaba, aquí en el norte de Chile, tenemos un nivel del mar que está descendiendo, ¿no es cierto?, en Valparaíso el nivel del mar desciende, Coral y Puerto Montaña. ¿Qué pasa? Entonces, claro, algunos dolores de cabeza, y voy a empezar a darse cuenta, que lo que estaba ocurriendo, para todo lo de la noche, el ciclo sísmico, la placa sudamericana, el convergiando con la placa de Nazca, ¿no es cierto?, o la placa de Nazca, convergiéndose con la placa sudamericana, genera este, no solamente produce los terremotos, sino que produce una deformación de la corteza terrestre, tenemos una placa que se está incrustando debajo de la otra, y entre terremotos, en lo que se denomina el período intersísmico, ¿no es cierto?, eso paulatinamente va generando un alzamiento intersísmico, ¿no es cierto?, que curiosamente puede ser más alto, o incluso que el alza del nivel medio del mar, o sea, el nivel medio del mar, por dilatación térmica en Chile, sí sube, pero no lo hace tan rápido, como lo hace, ¿no es cierto?, la deformación de la corteza terrestre, producto del ciclo sísmico, entonces, a los instrumentos al final, que están referidos en tierra, ese cero relativo está referido en tierra, le parece que el nivel del mar, está en realidad retrocediendo, está desentiendo, pero no es que el nivel del mar esté en descenso, sino que lo que está ocurriendo sencillamente, es que la costa se está alzando más rápido, hasta cuando ocurre un terremoto, y tenemos ahí el movimiento ecosísmico, que podría generar un ascenso importante, o un descenso. Por ejemplo, si vemos el registro del nivel del mar en Talcahuano, antes del terremoto, el nivel medio del mar estaba por aquí, vino el terremoto del 2010, el 27F, se llevó al mariógrafo, el Choa tuvo que reposicionarlo, se reposicionó el mariógrafo, el mismo cero que tenía antes, y sin embargo, el nivel medio del mar, se fijan, ahora está más abajo, el nivel del mar descendió. Claro, con el terremoto, si uno empieza a revisar lo que ocurrió en Concepción, en esa zona, uno recuerda que ahí ocurrió un alzamiento, ¿no es cierto?, ecosísmico de la costa. Entonces, el instrumento, que estaba posicionado con el mismo cero, ahora estaba viendo el mar, más abajo con respecto a él. Y dicho de otro modo, en todo lo que le tomó, 1300 años, el alza del nivel del mar, retrocedió, ¿no es cierto?, en el par de minutos que duró el terremoto, instantáneamente. Entonces, ahí viene una conclusión de que el ciclo sísmico, por lo menos en Chile, en Perú, Ecuador, en Colombia, en el área pacífico, puede ser más importante, ponerlo en consideración, que el alza del nivel del mar, modula lo que está pasando con el nivel medio del mar. Si lo vemos aquí, en el caso de Viña del Mar, ¿no es cierto?, está ocurriendo algo similar, en Viña del Mar, uno puede apreciar como los instrumentos que han ido al paraíso, esto lo publicamos recientemente con algunos colegas, están generando, ¿no es cierto?, uno puede apreciar, ¿no es cierto?, que el nivel del mar está en descenso aquí en Bel Paraíso, pero en realidad es una respuesta del alzamiento que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en la zona. Hasta cuando ocurre un terremoto, y ahí, ¿no es cierto?, puede haber un ascenso o descenso. Como ocurre en la ciencia, yo no fui el primero que se dio cuenta de esto, o sea, el primero que se dio cuenta de esto fue Weiss en el año 76, fíjense qué bonito el nombre de su trabajo, los cambios locales del nivel del mar antes de grandes terremotos en Sudamérica. Y claro, ahí hay una idea que se ha explotado un poquito, ya que esto está relacionado con el ciclo intensísmico. En realidad, cuando estamos viendo esta imagen, estamos viendo también los silencios sísmicos, ¿no es cierto?, que tenemos en Chile. Y uno, se fijan, curioso cómo podemos vincular el cambio climático con los terremotos, ¿no?, en el ciclo sísmico. Para ir concluyendo, bueno, me gustaría haber dejado en claro que el aumento de la temperatura del planeta produce esta dilatación térmica en el océano mundial, o sea, en todo el mundo tenemos el alza del nivel del mar. Sin embargo, esto es producto principalmente, como he explicado principalmente, por la dilatación térmica y no por el derretimiento de los glaciales, lo explica pero muy poco. El siguiente punto es que el nivel del mar ha estado cambiando siempre en la historia del planeta y lo curioso ha sido esto, esta estabilidad que ha tenido en los últimos 6.000 años y que nos ha permitido de una u otra manera establecernos en las costas, ¿no es cierto?, en la infraestructura, en la costa, porque imagínense lo complejo que sería tener asentamientos costeros y con el nivel del mar cambiando metros o varios metros, ¿no es cierto?, en pocos años. Habría negaciones o problemas, ¿no es cierto?, de ese estilo. Y si bien el nivel del mar absoluto para este se encuentra en el alza, en algunos lugares en Chile, ¿no es cierto?, si estudiamos el nivel relativo nos encontramos con que el nivel del mar se encuentra en el alza, de este desplazando en forma muy rápida, son algo así como 10, 16 centímetros al año, y en este momento, en ese desplazamiento, está avanzando hacia un lugar donde se produce que la isla se vaya hundiendo paulatinamente. Entonces Rapa Nui no solamente es afectada por el alza debido a la dilatación térmica de los océanos, sino que además la propia isla se va hundiendo poco a poco, y eso hace que el nivel del mar ahí sea relevante. Y eso es un tema que hay que poner un poquito de atención. Eso es lo que quería presentarles hoy día, creo que, no sé cómo anduve con los tiempos. Como siempre, don Manuel se pasó. ¿Me estás escuchando? Sí, aquí está. Diego, ¿hay consultas? Sí, surge una duda. Quería hacer el alcance de que justamente en la parte de... la última parte de las conclusiones de Rapa Nui, hubo como un corte en la... en la... en la voz de... de Manuel. No sé si se puede repetir brevemente esa parte. Ya, el... BTR me fue llamada pasada. La conexión funciona bastante mal en algunos momentos. Lo que estaba diciendo era que Rapa Nui, no es cierto, es el lugar que se ve más afectado por el alza del nivel del mar relativo, debido no solo a que está siendo afectado por el alza del nivel del mar, porque la relación térmica de los océanos, sino que además la isla, en el movimiento que tiene en este momento, ya está desplazando este continente, se está hundiendo poblotinamente. Y esos dos efectos en conjunto generan este fenómeno que provoca que Rapa Nui hoy en día sea el lugar en Chile que tiene la tasa de alza del nivel del mar más alto. Ya, perfecto. Justamente viendo una de las preguntas, por ejemplo, a Alejandro, acerca de si la diferencia del nivel medio relativo del mar en todo el mundo tiene relación con el ciclo sísmico. Quería expandir esa pregunta para que nos comente qué es lo que pasa alrededor del mundo con esta variación del nivel del océano. Si no hay un ciclo sísmico, por ejemplo, ¿qué factores estarían jugando ahí? A ver, esa pregunta es súper compleja porque depende de las localidades. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con unos colegas en Costa Rica y uno se encuentra ahí que uno tiene otros fenómenos, otros fenómenos que provocan situaciones más o menos parecidas. Costa Rica de Partida no tenemos placa de nazca ni sudamericana, tenemos la placa de coco. Entonces, no hay una respuesta global que me pudiera dar en pocos minutos para todo el planeta. Lo que sí te puedo decir es que estudiar el nivel del mar es bastante complejo. En efecto, uno puede tener estas estimaciones globales del cambio absoluto del nivel del mar, pero si nos empezamos a revisar lo que ocurre en punto a punto localmente, nos encontramos con complejos. Y tal como lo estamos haciendo aquí en Chiesa. Perfecto, gracias. Por el momento no se comunican más preguntas. Quisiera dar una palabra final nomás. O sea, la conclusión final de todo esto es que el problema del nivel del mar no es un problema por cambio climático. Por ejemplo, lo que nos habló Pato de las marejadas, los eventos del tema marejadas, sí que son relevantes si estamos en el contexto de cambio climático. Y si queremos empezar a estudiar en serio lo que está pasando en las costas, tenemos que hablar de... tenemos que vincularnos con la geología, con el tema sísmico. Ok, ya. Gracias. Bueno, yo estoy bien contento en realidad porque al final todo lo que hemos estado hablando de la costa se relaciona claramente con la variable tectónica y eso yo creo que es algo nuevo que se está comenzando a entender. ¿Ya?